Hay todo un replanteamiento de cuanto al tema de la seguridad y de la paz. Empezando porque se reformó la Constitución, no se permitía que las Fuerzas Armadas hicieran tareas de seguridad pública. Se logró un acuerdo, participaron todos los legisladores, hubo consenso para reformar la Constitución y permitir que las Fuerzas Armadas ayudaran en labores de seguridad pública. Eso yo creo que fue un gran avance, porque se tenían las dos instituciones y formalmente, legalmente, no se podía contar con ellas para atender uno de los problemas principales de México, el grave problema de la inseguridad y de la violencia, que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Al momento que se da esa reforma y se le permite la creación de la Guardia Nacional, pues ya es distinto. También no se atrevían nuestros adversarios a llevar a cabo esta reforma, de fondo, importante. Por eso es fundamental la democracia, porque cuando se ocupa un cargo a partir de los votos, a partir de la decisión libre de los ciudadanos, el gobernante adquiere mucha fuerza, mucha autoridad, no sólo política, sino moral. Ahora la Guardia Nacional, como aquí se ha dicho, tiene más de 90 mil elementos este año, alrededor de 150 cuarteles y el año próximo vamos a tener ya casi todos los cuarteles, 266 cuarteles. Bueno, como ya se logró esto, como ya vamos avanzando en esta estrategia, ahora queremos reordenar y a ver si ya tenemos a la Guardia Nacional, si ya está la Secretaría de Defensa con sus regiones, con sus zonas militares. Ahora vamos a que esta secretaría tan prestigiada, la Secretaría de Marina, nos ayude para garantizar la paz, la seguridad pública, la seguridad del Estado. Entonces, necesitamos poner orden, como lo estamos haciendo en todas las aduanas, para que se controle el contrabando de mercancías y sobre todo la introducción de droga. Lo que viene predominando es la introducción de químicos, de sustancias, de droga muy dañina por los puertos y qué mejor que la Secretaría de Marina para este propósito.